¡Impresionante fiesta! ¡Impresionante aniversario! ¡Sí! ¡Feliz cumpleaños, Roquita! ¡El encantador del escenario! ¡Sábado, sábado 25 de septiembre! ¡En local! ¡Hija! ¡Incuyo! ¡El mejor atipanacui! ¡Chuque! ¡De danzantes de tijera! ¡Y dibujo de carguanilla! ¡Frente a! ¡Pusa pancha de andafarca! ¡Y para bailar en el escenario! ¡El mejor trío chedero del folclor! ¡Cintia Corazón de Ucho y Tembo! ¡Tu princesa ganadera! ¡Lianita de Leoncio Prado! ¡Cisari Corazón de Palinacucha! ¡Arcistas invitados! ¡Hazte más disfruta de la rica gastronomía! ¡Sábado, sábado 25! ¡25 de septiembre! ¡Feliz primer aniversario y cumpleaños de tu amigo Roquita! ¡El encantador del escenario! ¡Vamos todos a! ¡Incuyo! ¡Marinacocha Sayacucho! ¡Con todos los protocolos de bioseguridad! ¡Sos de la tarde! ¡Este será un evento que quedará marcado en tu memoria!